El diputado Jorge Vera Hernández, el pasado 5 de diciembre, durante la quinta sesión ordinaria, presentó un pronunciamiento con anteproyecto de punto de acuerdo para que la Cefiplan hiciera los depósitos correspondientes a la bursatilización. Derivado de la deuda que los ayuntamientos responsables en su administración tienen, no es otra cosa más que la consecuencia de la bursatilización, porque la Secretaría de Finanzas y Planación no les ha depositado lo que por derecho les corresponde. Durante los primeros días de enero del presente año, se reunió con el titular de la Cefiplan. De esta manera se le dio seguimiento a este pronunciamiento. Asimismo, informó que actualmente la mayoría de los ayuntamientos ya recibieron los pagos correspondientes a la bursatilización. Gracias por ver el video.